Vamos, se viene Novik, se viene Novik, que diferente No se callan ni se achita, porque esta murga es la de la gente Arriba los uruguayos, luchemos juntos por los anhelos Con trabajo y sacrificio, como lo hicieron nuestros abuelos El cambio viene llegando, está en tu mano, abre la mente Con Novik gana el honesto, pierde el que roba, gana la gente Vamos, se viene Novik, se viene Novik, que diferente No se callan ni se achita, porque esta murga es la de la gente